Gracias David, en vivo estamos con Pato Garino después de lo que fue la gran victoria de la Argentina que termina invicto, que termina líder del grupo, están jugando Serbia y España pero ustedes están muy focalizados en ustedes mismos y han hecho hasta aquí una copa increíble Pato. Sí, esto es el momento nuestro, pensar en nosotros mismos y la verdad que se ve un equipo muy contento, disfrutando de cada momento adentro de la cancha estamos jugando al básquet de una manera fenomenal, todos tocando la pelota, corriendo creciendo desde la parte defensiva hasta los contragolpes la verdad que estamos viviendo un momento sensacional y hasta ahora cumplimos un montón de objetivos que teníamos colectivamente y seguimos por más. Sí, penese seguir por más, me parece que dentro del juego tampoco se detienen y van por más porque sacan diferencias, siguen marcando y van a presionar y muerden al rival contagian todo el tiempo y contagian a los que están afuera y a los que están en la Argentina. Es lo que queríamos hacer, sabíamos que teníamos que crear esa esencia y lo estamos haciendo de una manera increíble, creo que nuestra filosofía de acá a futuro va a ser esa, de la agresividad defensiva, de la energía, de transmitir esas emociones no solamente dentro de la cancha sino también afuera, que sea un equipo que estemos todos contentos no solamente los cinco jugadores dentro de la cancha y es algo que estamos logrando partido a partido pero bueno, sabemos que todavía queda mucho trabajo, que esto no es el final a pesar de la alegría y de estar tan contentos por todo lo que hicimos sabemos que se viene una batalla muy dura. Entre los ocho mejores del mundo, invictos a un pasito del gran objetivo de Tokio 2020. Seguro, pero bueno, no vamos a pensar en nadie más que nosotros, está en nuestras manos hasta ahora seguimos cumpliendo nuestro objetivo día a día, partido a partido y nos queda uno más, nosotros si ganamos vamos a estar totalmente bien así que vamos a pensar solamente en Argentina y nadie más. Gracias Pato, felicitaciones, gracias por el tiempo. Gracias a usted, mando un saludo a toda mi familia, mi viejo, mi vieja, a todos los chicos de la selección U13 de Mar del Plata que están jugando el provincial, a mi novia, a todo Mar del Plata. Pato Garino, el corazón, uno de los corazones que tiene este equipo argentino, compañeros.